La diputada nacional Alicia Siciliani, en compañía de Hermes Wiener, compartió con Eugen Meckel puntos de vista sobre la construcción de gobiernos de coalición a partir de la experiencia de los socialdemócratas en Bradenburgo. Yo creo que Santa Fe está en un camino correcto. Yo creo que cuesta mucho, falta mucho, va a haber muchos otros Mariano Bertini, eso lo tenemos que tener muy claro. Yo creo que Santa Fe está en un camino correcto. Yo creo que cuesta mucho, falta mucho, va a haber muchos otros Mariano Bertini, eso lo tenemos que tener muy claro. Bueno, la producción se encarga de que a mí no me queden más amigos. Esta es la diputada nacional Alicia Siciliani que decía esto. Bueno, muy fuerte, ¿no? Muchos más homicidios. 567 y la cuenta continúa, no hay perspectiva de resolución. Senadora La Torre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto. ¿Todo tranquilo, Roxana? Sí. Bueno, a ver, ¿qué pasa en la provincia de Santa Fe? Porque tuvimos un momento, es más, aquí hemos hablado, en un momento dado teníamos a las fuerzas federales en un desembarco importante y la ciudadanía se había ilusionado con eso. Hoy, después de esta serie de homicidios, marchas y un estadónimo caldeado. ¿Qué lectura haces vos? Estuve hace 15 días, viajé con la presidenta a Paraguay y hablábamos de este tema, ¿no es cierto? Lamentablemente, yo creo que hasta fines del 2015, al menos, mientras dura el gobierno de Cristina, las fuerzas de seguridad nacionales se tienen que seguir quedando porque no podemos hacer diagnósticos, sino absolutamente reconocer que está totalmente desmadrado en términos de seguridad la provincia de Santa Fe y particularmente la ciudad de Rosario. A nosotros nos duele muchísimo, incluso estas declaraciones de Siciliani son horrorosas, horrorizaron a cuadros importantes de su mismo partido, a dirigentes importantes de su partido, ¿verdad? Decir que va a haber muchos más a reconocer, que va a haber muchos más a Mariano Bertini con la desgracia y con lo que significó eso para la ciudad, la verdad que me parece tremendo. Sinceramente, yo no veo que el gobierno socialista pueda dar solución al tema seguridad. Yo creo que sí, hay que pensar con mucha tranquilidad respecto de dirigentes muy serios, quizás de otro partido, que estén poniendo como prioridad este número uno en la agenda, coordinando, por supuesto, con el gobierno nacional, pero en la agenda provincial, el tema seguridad, pero con medidas efectivas, concretas y con la suficiente conducción política, porque era otro momento, pero durante los gobiernos de Reutemann y los gobiernos de Obey, este tipo de cuestiones no ocurrían, era otro momento histórico del país, es cierto, y del mundo, ¿verdad? Me refiero específicamente a la droga y al narcotráfico, pero era impensado que se hubieran instalado, como le ocurrió a Biner, los carteles de narcotráfico en la ciudad de Rosario, y la verdad que nosotros lo comentamos a esto desde hace varios años, ¿no es cierto? Sí, sí, inclusive en este programa. En este programa y en un momento en que nadie hablaba del tema de carteles de narcotráfico, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros veíamos los informes nacionales y realmente dónde se asentaron, donde tuvieron posibilidades, pero además en ciudades que tenían un gran desarrollo económico, obviamente el cartel de narcotráfico no se instala en cualquier lugar carenciado, ¿verdad? De manera tal que Rosario es una ciudad rica, pero es una ciudad difícil de ser vivida, y para quienes nacimos acá, bueno, la verdad que nos parece una pesadilla lo que está pasando. Roxano, yo le hacía la misma pregunta recién a Roberto Zuckeván, que la ciudadanía yo creo que no es sonza, porque vamos a partir de eso, no me gusta hablar de la gente, comparto eso, y es como que la ciudadanía le sigue dando un voto de confianza porque no ha encontrado, o todavía no encuentra alternativas, ni en la ciudad de Rosario, ni en la provincia de Santa Fe, falta mucho para el año que viene. Un proyecto alternativo es lo que está vigente. La ciudadanía es propensa a conservar porque dice, no va a ser cuestión que cambie para peor. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Yo aspiro a que las otras dos fuerzas que aparecen hoy como mayoritarias, el caso del justicialismo y el caso del PRO, planteen, ofrezcan candidatos y proyectos claros, medidas claras, porque más que proyectos se necesitan medidas concretas claras y la suficiente autoridad política y moral y el liderazgo, porque esto hay que hacerlo con mucho liderazgo, por parte de los candidatos que ofrezcan. Porque en realidad, ¿qué ocurre? Si no la ciudadanía, la ciudadanía termina votando el menos peor, pero no es una propuesta que la termina de convencer. El socialismo viene con una disminución creciente de votos en la provincia de Santa Fe a lo largo de las últimas elecciones. Biner ya no puede vender más el modelo Santa Fe y el modelo Rosario en el resto del mundo, como lo vendió con mucho marketing durante mucho tiempo, con muchos aciertos. Hay políticas de las que ellos llevan adelante que son acertadas, ¿no es cierto? Pero en esto son absolutamente incompetentes y la diputada lo dice claramente. Si la diputada está diciendo, sabiendo que es la mano derecha de Biner, que tenemos muchos Bertini por delante, está diciendo lo que todos sabemos, que son absolutamente incompetentes y carentes de liderazgo para manejar el sistema policial, las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe. Que perdonen la incompetencia y no así, o sea, es como incompetencia pero honestidad. Eso es por lo menos lo que yo percibo a partir de la lectura de las encuestas, ¿no? Incompetencia pero honesto y hasta en algunos casos victimizan, logran una victimización en el, bueno, son cosas que caen como del cielo, pero la ciudadanía ve como honestidad en la gestión. ¿Vos qué visión tenés respecto a esta apreciación que yo te estoy diciendo? Yo creo que en este punto hay hartazgo. Cuando ya corre peligro de vida, me parece que ya hay hartazgo y lo demostraron en la marcha que se hizo recientemente y la verdad que si este panorama sigue va a haber muchas más marchas. Tengo la impresión, ¿no es cierto? Y la verdad que son espontáneas. Y son protagonizadas no solo por gente de sectores más carenciados, sino también por gente de clase media, de distintas clases sociales. Esto atraviesa absolutamente a toda la sociedad, ¿verdad? De manera tal que puede ser que en otro momento... Te enfocaba en esto, ¿no? Si Hugo, Toño, hubiera sido una gestión del justicialismo, hubiera caído de una forma. Como cayó en una gestión socialista para decir aquí, no sé si es una cuestión mediática, no sé cómo ponerlo, pero un jefe de comisario de policía preso no cobró la dimensión en la sociedad que... Y en realidad no es solo Toñoli. Toñoli es la figura máxima, pero tiene las máximas figuras también, los cuadros policiales que le siguen procesados. O sea que no es poca cosa. De todas maneras, sí, es cierto, ¿no es cierto? Hay todo un sector que, yo te diría, gorilista, muy gorila, muy antiperonista. Cuando uno escucha a Carrió, cuando uno escucha a Carrió, directamente ya no habla del partido justicialista. Ella engloba a todo el universo en un PJ corrupto. Y me parece que... Y me parece que... Que Wiener también hace lo mismo. No me parece así otros cuadros del socialismo, ¿verdad? Otros cuadros del socialismo son quizás mucho más amplios y bien intencionados. Pero ya cuando corre peligro la vida y cuando corren peligro tus hijos y tu vida cotidiana, me parece que ya ahí todo cruza la raza de lo... Pasa de castaño oscuro, como se decía antes. Bien. Vos recién dijiste justicialismo en la provincia de Santa Fe. Hiciste una diferencia con el PROM, marcaste una diferencia. Hay algunos que dicen que esa línea no está tan clara. Algunos, inclusive aquí, han planteado una línea no tan clara, divisoria. Y cuando hablaste de tres bloques. Y a nivel nacional hoy yo veo cuatro. A ver, veo al kirchnerismo, veo al masismo, macrismo. No me falta el UNED. Digo, a lo mejor estoy equivocando el análisis, pero acá vos dividiste por tres. ¿Por qué se dividió por tres y no por cuatro acá en la provincia de Santa Fe? En realidad, yo creo que se va a replicar a nivel nacional, pero en realidad en la provincia de Santa Fe viene del cel de dos elecciones exitosas, ¿no es cierto? Con un referente nacional como Macri, que también viene creciendo en las encuestas y construyendo aparentemente muchos lugares en alianza con el propio radicalismo. En muchas provincias ya están consolidadas las alianzas. Lo que dice Carrió es cierto, ¿no es cierto? No sé si Sanz va a ser vicepresidente de Macri o no, pero que tiene cantidad de territorios cerrados con el radicalismo, sobre todo con intendentes y gobernadores o aspirantes a gobernaciones. Es una realidad. Además, obviamente, yo converso. Son dirigentes con los que habitualmente converso, ¿no es cierto? No encuentro la razón por la cual del cel vaya a participar de un espacio justicialista. Cuando él ha desarrollado una fuerza propia con un voto que, de acuerdo con todo lo que dicen las encuestas, era en gran parte el voto tradicional de Reutemann que se hizo para el lado del cel, ¿no es cierto? Eso es un esquema. Cuando se habla de unidad, a mí me parece que hay líneas diferentes. Yo creo que, yo el otro día veía, por ejemplo, una propuesta de unidad desde el departamento San Justo, de varios dirigentes con la foto de más atrás. Yo no veo que más, o sea, mezclar lo provincial con lo nacional. Para eso, bueno, ya que hay mayoría en ambas cámaras, que nuevamente pongan el tratamiento del sistema electoral y la ley de lema. No hay otra manera. Si no es engañar a la ciudadanía, volvamos a la ley de lema. Entonces, eso por lo menos es más simple, ¿no es cierto? Pero, eso sí es más simple. Ahí sí podés hablar de unidad. Pero si no, a mí me parecen espacios diferentes. El máximo de Santa Fe es un coqueteo para poder cerrar mejor en lo que va a ser el año 2015. A mí me parece que dio una definición muy clara el senador Reutemann, ¿no es cierto? Porque el senador Reutemann arranca apoyando a Massa y en un punto levanta el pie del acelerador y dice, no, bueno, priorizo la unidad en la provincia. Pero bueno, ahí me parece que hay un mensaje fuerte, ¿no es cierto? Porque hubo una cantidad de dirigentes que se volcaron para el lado de Massa, que en la práctica le está costando en todas las provincias... Hacer pie. Hacer pie y armar, ¿verdad? Yo estoy particularmente trabajando muy convencida para que llegue Daniel Scioli a la presidencia de la nación. Hay una actividad durante la semana. Hay una actividad la semana próxima en un hotel céntrico con su esposa, con Karina Rabolini, ¿no es cierto? Durante dos días y que me parece muy interesante, pero además es un dirigente que naturalmente concita mucha adhesión, porque tiene experiencia, porque tiene gestión. Y le dan bien las encuestas. Y a Pablo le dan bien las encuestas. Roxana, yo te agradezco, hoy tenemos un programa muy fast food, pero tocaste, como siempre, las mujeres vienen, tac, 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 cortan el bacalao y dejan acá servida la mesa. ¿Me diste los datos que necesitaba? Bueno, tengo la Semana Política Armada. Bueno, gracias, gracias a vos. Gracias a vos, Roxana. Vamos a un corte. En los próximos bloques tenemos a Guillermo Moretti, dirigente de FIFE, ha tenido una elección y un fuerte respaldo que va a contar aquí. Y Gabriel Chompitaz, experto en seguridad. Esto va a ser en lo que queda del programa. Vamos a un corte. Gracias. Gracias. Gracias.